y eso es producto de un abandono de la identidad bueno, cuál es nuestra identidad, nuestra identidad es hispano católica por eso le preguntás a cualquier habitante de América todos te dicen que eran católicos y súbditos del rey no se hacían un planteo, no te veas si soy costarricense, ecuatoriano porque no existía eso Patricio, nos tenemos que ver en una pausa puede ser una pregunta de Perogrullo pero te la voy a dejar picando para después del corte en esto de la guerra semántica hay como una especie de sustitución de camino, una metonimia, una sustitución del término virreinato por colonia española te voy a preguntar por eso vamos a una pausa, no se vayan enseguida estamos con más de esto que se titula La brújula ¡Gracias! 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 Muy bien, segundo y último bloque de este programa especial de La brújula hoy sin Pablo pero con un gran amigo y que realmente disfruto conversando con él aprovecho para aclarar estas conversaciones que tenemos ahora en el aire las tenemos muchas veces vía Skype nos repartimos material la verdad es que yo aprendo mucho con Patricio y lo admiro en este tema específico que él ha decidido investigar que tiene que ver con los orígenes identitarios de América y yo te había dejado una pregunta en el tintero te había dejado picando esto de la guerra semántica que era el origen, un poco la tónica del programa en torno a la leyenda negra y esta sustitución maliciosa, inicua del término virreinato que tiene múltiples connotaciones y generalmente muy positivas es decir, formar parte del reino el virreinato y si se ha hablado y todavía se habla incluso en círculos académicos de mucho prestigio de colonia española es decir, un colonialismo pseudoesclavista donde estaba la mita la encomienda el llanaconazgo todos esos sistemas de explotación incluso yo me acuerdo de haber sido víctima de esta anti-educación tergiversada en la primaria donde la visión que teníamos de las épocas pre-independentistas por así decirlo era muy negativa y luego tuvimos dos siglos de luz de gloria y progreso me gustaría escucharte claro, debíamos preguntarnos ¿por qué hace dos siglos que toda hispanoamérica no progresa? yo me acuerdo de chico me preguntaba ¿qué pasaba antes? ¿qué pasaba antes? entonces, sí, evidentemente no éramos colonias Ricardo Leven explica muy bien que en realidad éramos un reino de ultramar si se quiere pero formamos parte nosotros éramos los reinos argentinos porque si una argentina no existía como nombre pero de alguna manera se hablaba de los hijos del plata los hijos de Argento del barco centenera que habla de esta tierra con ese nombre pero no era un gentilicio era como un nombre a la tierra no a la gente entonces la gente era lo que decíamos antes católico, súbdito, rey súbdito además es un esclavo y no es así es que nosotros que nos subordinamos todos a una misma idea de civilización muchas veces digo subestimando también al indígena o al aborigen como se le llama no sé cuál ya es el término correcto políticamente correcto que se convertía por voluntad propia se los ha subestimado mucho como si le hubieran metido en el cerebro o le hubieran instalado a la fuerza a fuerza de cruz y espada una religión hay hasta dibujos espantosos donde algunos españoles queman vivos a niños aborígenes caricaturescos sí con imágenes más propias del Cuscus Clans y de un campo de concentración soviético que no tiene nada que ver con la hispanidad católica con la realidad obviamente que siempre que hay encuentros de distintas civilizaciones hay choques debe haber habido incluso estamos pronto a admitirlos algún exceso pero tiene que haber habido exceso a ver pero excesos estamos viviendo hoy en democracia se supone que un gobernante tiene que cumplir con una plataforma de gobierno y luego te la cambia apenas asumió y te le dice bueno pero si yo te hubiera dicho lo que iba a hacer no me votabas bueno yo tengo el derecho a no votarte ¿no es cierto? bueno si yo quiero ser tal modelo no me convence no te voto no me podés hacer esa trampa al revés tendría que haber hasta algún tipo de ley que obligue a una persona por ejemplo a devolver el poder ¿cómo puede ser que yo diga voy a hacer tal cosa y luego hago tal otra? entonces el Congreso tendría que poder quitarme el poder pero acá hay nuevos tabúes los abusos que tenemos por parte de nuestra clase política como decíamos la coparticipación federal es mínima el Estado Central se queda con toda la riqueza del país los abusos que destruyen la familia la gente que está presa incluso por causas políticas y sin condena también entonces que no hablemos de abusos porque el abuso lamentablemente es una condición de la naturaleza caída del ser humano pero en estos dos siglos ha sido más que notoria porque vos pensás que en realidad el poder pasó a manos de burguesías comerciantes que hicieron un país al gusto de ellos entonces se centralizó toda la riqueza en Buenos Aires se cometió un abuso de todo tipo se abandonó al Alto Perú con lo cual perdimos por ejemplo el manejo de la moneda y la condición de país bioceánico que nosotros tuvimos siempre Estados Unidos tardó hasta casi el fin del siglo XIX en general la geografía de los países del cono sur está claramente gestionada en favor de los ingleses ellos diseñaron estos países y ¿sabes cómo? diseñaban puertos con un país alrededor esa era la función Montevideo el puerto Buenos Aires el puerto Valparaíso el puerto Callao el puerto eso es lo que ellos sobre lo que ellos trabajaban y vos sabés que por ejemplo el Virre de Bascal en Perú él veía eso los balleneos ingleses que abastecemos acá en el puerto del Callao lo único que hacen es generar discordia no dejan progreso y vos tenés testimonios de distintos viajeros europeos que por ejemplo en 1700 unos viajeros ingleses dicen Buenos Aires es una ciudad feliz hay 500 casas hay poquita gente de personas que viven felizmente sin ningún tipo de preocupación en realidad te diría que era muy bucólica la vida era bastante tranquila sin sobresaltos no tenías inflación impuestos sorpresivos abuso de poder los abusos de poder vos los notás por ejemplo en la revolución de mayo ¿no es cierto? donde prácticamente se permite quién puede votar y quién no la gente que podía votar que está autorizada para votar porque además ¿quién vota? votaba que tenía una responsabilidad social en algo si vos seas un ciudadano digamos muy libre que no tenía ningún compromiso con la sociedad tampoco votabas este hoy en cambio vota cualquiera de acuerdo sobre su egoísmo personal y así tenemos los resultados que tenemos había una responsabilidad social y se cierra la ciudad de Buenos Aires para ver quién puede votar y quién no y se hacen persecuciones sangrientas sin ningún tipo de sentido pero vos sabés que en Tucumán también los salteños viendo el centralismo de Buenos Aires eligen a el presidente o director supremo al general Moldes y el general Moldes es secuestrado por el poder de Buenos Aires lo detiene Belgrano lo envía prisionero a Chile se lo entrega a San Martín y estando prisionero de San Martín muere en una extraña circunstancia que nadie entiende es bastante sospechoso eso y ahí se pierde por ejemplo una posibilidad federal entonces volviendo a lo anterior la condición de virreinato era una condición donde éramos reinos de España de hecho cualquier funcionario de acá terminaba haciendo carrera en España también o en otro lugar podía hacer carrera en México o en Bogotá cuando decía Vertis era nacido en lo que es México eso era bastante común hubo incluso un regente de España que fue americano entonces el regente que es el que cumple la función del rey cuando el rey no puede por imposibilidad física por salud por algún problema entonces San Martín y Bolívar hicieron carrera dentro del ejército español eran oficiales juramentados habían jurado ante Dios fidelidad a un ideario político y bueno un día parece que dejaron de cumplir ¿cometeron algún tipo de felonía al momento de las independencias? mirá hay todo un tema de discusión moral ¿cierto? porque algunos dicen bueno pero si hubiéramos quedado sujetos a los borbones que en aquel momento estaban en decadencia había una decadencia ¿cierto? a partir de Carlos IV las reformas pero en realidad como te decía buena parte de esas reformas fueron para ordenar la economía también ahora ¿qué hubiera pasado? yo creo que si hubiéramos continuado como parte de España primero nos hubiéramos mantenido unidos eso es importante segundo España entró en una crisis con las guerras carlistas ¿cierto? que pretendían restaurar digamos el orgullo español la dignidad española sacar los intereses ingleses que había dentro de España restaurar el poder soberano del pueblo español y posiblemente los pueblos de América hubiesen podido apoyar a los rebeldes carlistas que digamos eran hermanos de Fernando VII y España hubiese restaurado su grandeza y hubiese restaurado los principios de justicia que habían regido en América antes de algunos abusos del absolutismo de Carlos IV y Fernando VII cuando estábamos en el intervalo Patricio me mencionaste un autor te voy a responder desde un autor el tema de la sustitución semántica o conceptual y después no lo dijimos al aire cuando yo te pregunté ¿por qué era necesario cambiar el concepto de Virreinato por el concepto o la idea la noción incluso el término de colonia? me mencionaste en autor Levene 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 en eso tenía muchísima claridad él veía en eso no porque lo hablamos en el corte pero después no lo hablamos al aire Ricardo Levene hablaba de que nosotros en realidad éramos reinos por eso te digo posiblemente nos hubiésemos mantenido unidos posiblemente España hubiese vuelto a su antigua tradición y de alguna manera nos hubiésemos convertido en una comunidad hispánica de naciones que posiblemente a lo largo del siglo XIX América se hubiese convertido tal vez en tres grandes reinos aliados a un reino grande de España ¿cierto? que en algún momento ese fue un proyecto también político hacia el reino de Nueva España que era todo lo que es México el sur de Estados Unidos el oeste de Estados Unidos y Centroamérica es decir que no es historia contra fáctica insistimos eso es un proyecto que genuinamente existió que en todo caso no se concretó el reino de Nueva Granada que era Venezuela el Ezequivo que es una región que los ingleses le roban a Venezuela y hoy es soberanía de Guyana Panamá, Colombia y parte de Ecuador y el otro virreinato podría haber sido el de Perú y el río de la Plata unificados en uno solo que hubiéramos sido una gran potencia bioceánica y con un asiento también en África o posiblemente darles Guinea Ecuatorial y las Islas Cuba Puerto Rico Dominicana y Filipinas las Antillas digamos eso hubiese quedado bajo soberanía española que de hecho continuaron no se plegaron y más creo que lo único que se pliega en algún momento a la revolución es República Dominicana pero en 1860 el gobierno electo por el pueblo dominicano pide volver a formar parte de España porque ve que todo el siglo XIX es una sucesión de guerras civiles en América que llevan a la disolución vuelven a España lamentablemente España estaba con conflictos numerosos conflictos y guerras carlistas y no duró mucho tiempo ese retorno a España pero vos tenés que si Cuba Puerto Rico y Filipinas permanecieron junto a España hasta 1898 y hubiesen continuado si no hubiese sido porque Estados Unidos la guerra de España invade Cuba invade Puerto Rico invade Filipinas donde en Filipinas incluso cometen un acto un genocidio cultural todo una ingeniera social para borrarles el idioma los filipinos abandonan el español y son obligados a hablar inglés les ponen los medios de comunicación vos tenés que hacer un trámite ante el Estado y tenías que hacerlo todo en inglés hasta que el filipino olvidó el idioma es un país rarísimo vos te podés llamar José Ramos y hablás en inglés es extrañísimo la señora se llama Corazón Aquino que fue presidente y hablaba en inglés como que habían partido el idioma qué es este país español en sus nombres en sus costumbres se mantuvieron fieles a la religión eso sí tal vez porque tardaron un siglo más acá todo el periodo del siglo XIX fue también un periodo donde se saboteó el espíritu religioso porque había que sabotear la identidad incluso además los uruguayos se independizan de nosotros no de España ellos no son conscientes que también se independizaron antes de España por lo menos si no en 1816 si en 1815 ellos viven como que se independizan de Argentina como si hubiesen sido repollo y para ser diferentes de nosotros porque son muy parecidos a nosotros la educación de ellos fue muy laicista ¿cierto? exageradamente para ver si podían hacer una diferencia entre ellos y nosotros y luego bueno los chauvinismos fueron faucitados a través del deporte guerras que tuvimos confrontaciones inútiles y por una educación que nos ha llevado a ver siempre al vecino como un enemigo que nos ha llevado a través del deporte a través del deporte que nos ha llevado a través del deporte de la educación que nos ha llevado a través del deporte